La Marcelina se llama la canción y la interpretan los elegantes de Sonora, aquí la tienen. La Marcelina se llama la canción y la interpretan los elegantes de Sonora, aquí la tienen. La Marcelina se llama la canción y la interpretan los elegantes de Sonora, aquí la tienen. La Marcelina se llama la canción y la interpretan los elegantes de Sonora. La Marcelina se llama la canción y la interpretan los elegantes de Sonora, aquí la interpretan los elegantes de Sonora, aquí la interpretan los elegantes de Sonora. La Marcelina se llama la cantante de Sonora y la acción y la interpretando los elegantes de Sonora. y todo el Bajo Río Mayo me juro que sí gracias bien amigos, lamentablemente el programa se ha terminado y hay que dar honor a quien honor merece coordinación general Arnold Gómez coordinación allá en Echojoa, el señor profesor José Luis Lizárraga que amable señor, que bárbaro como nos ayudó, gracias profesor lo estamos recordando desde aquí van a tener ustedes la oportunidad de conocerlo en otro programa, también de aquí de Echojoa nuestra producción, como siempre mi compadre Pepe Rodríguez José Rodríguez, muchísimas gracias el camarógrafo viajero en esta ocasión lo fue el señor Santiago Orduño el camarógrafo que también es viajero es Carlos Isidro Olivas el que está haciendo las tomas hoy fíjese que la muchachita que los estuvo invitando durante toda la semana se llama Ana Mabel Espinosa Valenzuela y la que va a despedir se llama Nayeli Castro Bustamante su servidor Francisco Rojo Gastelum les dice como siempre que si el buen Dios nos da permiso aquí estaremos la próxima semana yo acudo a la cita usted no me falle por favor que bonito suena en verdad no te imaginas lo que aprecio yo estas cosas y los pongo en un sitio muy especial ahí en casa y para agradar para recordarme a esta gente tan amable que ha sido no lo quiero abusar de ti pero mira esta caretita sí esta me la está regalando muchas gracias que amables son ustedes hasta luego amigos soy Nayeli Castro y acaban ustedes de ver el programa más familiar de la televisión conociendo Sonora espero les haya gustado ahora los invito a que vengan a conocer mi pueblo Echojoa Sonora los esperamos a que vengan